Esta es la historia de Edo Martín, en su comienzo y en su vida era muy feliz Hay que decir a toda boca no me detendrán, porque él era un guerrero hasta de Vietnam De tantas cosas que él hacía yo me asombraba, no importaba que tenía, todo lo arreglaba Yo no sé qué decía ni cómo lo hacía, envolviendo a la gente él los convencía Un hombre brillante con mucho futuro, mucha gente lo quería de eso estoy seguro Se volvió en la droga y eso fue el error, el problema era pequeño y cierto no mayor ¿Y cómo duele? Cuando un familiar se nos va y más nos duele Si uno lo quiere de verdad ¿Y cómo duele? Cuando un familiar se nos va y más nos duele Si uno lo quiere de verdad Sus favores se tornaron y todo lo cobro, y si no lo tengo entonces lo robo Para cualquier situación él estaba preparado, los vicios que él tenía lo tenían cegado Los amigos que él tenía ya no lo buscaban, él solo tenía amigos que él solo miraba A su madre le inventaba cuentos todos los días, ella siempre perdonó porque lo quería Metido en problemas con la policía, encerrado varias veces por la misma tontería ¿Cómo podía vivir en realidad? Nadie lo sabe, a él lo rechazaban hasta familiares ¿Y cómo duele? Cuando un familiar se nos va y más nos duele Si uno lo quiere de verdad ¿Y cómo duele? Cuando un familiar se nos va y más nos duele Si uno lo quiere de verdad Queriendo el cambiar se atrevió al reto Sin antes revelar su mayor secreto Lo que él le llamaba la muerte en vida Él era portador del virus de SIDA Poco a poco decayendo el hospital llegó Gran parte de su cuerpo se le durmió Se le dio otra también que se mejoró Pero al pasarlo me hace de nada Así vio cómo me duele cantar esta triste historia A que el que era un guerrero se encuentra en la gloria Escuchen don Ortiz, ay espéreme Que yo sé que en el cielo algún día lo veré ¿Y cómo duele? Cuando un familiar se nos va y más nos duele Si uno lo quiere de verdad ¿Y cómo duele? Cuando un familiar se nos va y más nos duele Si uno lo quiere de verdad ¿Y cómo duele? Sé que a veces no pensamos Cómo actuamos O cómo hablamos Por eso Quieren que escucharan esta historia Para que realicen Y entiendan Cuando un familiar se nos va y más nos duele Si uno lo quiere de verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!